qué tal amigos excelente tarde pues el día de hoy ya tenía días que no les grababa nada para este canal de blogs y hoy vamos a juntar unos jitomatitos no sé si se acuerdan hace un tiempo yo les expliqué que me vendieron unos costales de tierra para mis plantas aquí yo tengo todas mis plantas yo las puse así como en una tarimita arriba de unas cajas entonces todo esto yo les estuve poniendo tierra de la nueva y esa tierra pues nacieron unas matitas entonces yo empecé a quitarlas a quitarlas y un día mi papá me dijo que eran jitomates y yo no creía que fueran a ser jitomates de la nada pues miren ahí están pero son jitomate del cherry jitomate de invernadero pero de este pequeñito de ese jitomatito que venden en los clans en las cajitas y bueno el día de hoy tengo pero muchísimos hay muchísimo maduro así es que lo vamos a hacer ahorita cortadero de este de este tomatito para ver si hacemos una salsa en estos días y también tengo demasiado chile este chile es como el chiltepic pero creo que le llaman mirasol en mi tierra como tal este chile se le llama carne de perro les voy a explicar por qué carne de perro este tú desbaratas un chilito como este en la así en la tierra que fue lo que yo hice aquí y pues nació este árbol que ya tiene cuatro años aquel tiene apenas un año este y vean ya qué tamaño tiene entonces este ahorita vamos a hacer corte de los chilitos y de los jitomates miren este ya está también punteando rojito pero por acá ya hay mira por acá ya tenemos rojo entonces este es lo que yo hago con este tomate miren incluso acá abajo también se vinieron unos acá para abajo no se se alcanza a ver ahí este lo que yo hago con este jitomate que como es un jitomate pequeño pues aso la salsa lo aso bien asadito y este ya que está bien asado pues pongo los chiles el ajo y todo y hago la salsa de molcajete algo que quiero comentar porque mucha gente me dijo en el último vídeo que yo grabé acerca de los de las plantas que yo tenía aquí pues es mi jardín como siempre les digo estoy cosechando en el jardín los jitomates todas esas plantitas son de jitomate todas este son plantas que nacieron solas repito me preguntan que por qué que como le hago para que tengan esta tonalidad y no ha llovido este quiero aclarar que esta mayasombra que está aquí no tiene ni diez días que la puse y les voy a explicar por qué es que tienen esta tonalidad si se dan cuenta aquí tengo un árbol en un garrafón de agua pero vean el color tan verde de las hojas estos son puros brotes nuevos miren de este árbol que no recuerdo el nombre pero este es un árbol que se puede tener dentro de la casa tarda muchos años para crecer así es que ya tiene más de dos años aquí conmigo y está casi en el mismo tamaño va aumentando como un trocito así por año así es que lo puedes tener unos 15 años yo creo dentro de la casa obviamente se tendría que cambiar la maceta ahí van haciendo otro porque él mismo sacaba brotes este les voy a explicar cómo es que yo hago que las hojas tengan este brillo bueno que simplemente yo reutilizó el agua de la lavadora cuando yo he hecho a lavar la ropa con jabón en polvo en la primer carga de agua que suelta pues tiene todo ese jabón en polvo nosotros regamos las plantas con esa agua porque esa agua mata lombrices mata gusanos mata escarabajos bichos que se le estén haciendo dentro a nuestra maceta entonces yo todo lo riego todo 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 está regado miren aquí tengo unas de habanero que están empezando a crecer ya le voy a quitar este pasto porque no le retiro totalmente el pasto porque yo se lo doy de comer a mis a mis pajaritos ahorita les voy a mostrar entonces ese es el secreto ponerle el agua con jabón pero ojo con jabón no le vayan a poner la de suavitel porque la de suavitel si los mata aquí tengo una uva esta uva ha pasado por muchas cosas y una de las cosas fuertes este no este es un quelite voy a quitarlo también voy a venir a cortar ya todo esto este esta uva ha pasado por muchas cosas y se sigue resistiendo cuál fue una de las cosas mi papá este la puso de este lado le pusimos tierra y nació una mata de jitomate grande entonces cuando una mata así se pega a otra pues normalmente le está robando los nutrientes miren aquí podemos ver que se está secando pero de aquí para arriba está súper verde así es que yo ya voy a dejar que este tomate termine de madurar para ya quitarlo por completo y dejar solamente la uva en la maceta entonces este pues ahí va la uva les digo va como aferrándose a la vida ahí verdad pero ahorita vamos a cortar un poquito de pasto porque todo esto se lo doy a mis pericos que ya los están oyendo bueno pues por aquí tengo una mata de calabaza miren ya pronto va a dar ahorita precisamente acabo de cortar flor de calabaza que mi mamá va a usar para un guisado pero entonces yo ahorita por lo que vengo es un poco de pasto tengo un poco de pasto por acá este miren aquí este pastito es el que yo yo le doy a los pajaritos miren este así que vamos a dárselo aquí los tengo miren ahí van tengo cuatro agapornis aquí están así es que vamos a abrir la jaula van a poder ponerles el pastito vamos a ver si podemos grabarlos ahí están y aquí tengo cuatro canarios son dos hembras y dos machos vean se los grabo desde acá porque si no se desenfoca de por sí me tiende la mano y aquí tenemos a los australianos este es un poco amistoso allá arriba está la mamá en el nido que tiene bebés ahorita creo que si se alcanza a ver por ahí ahí está tiene unos bebés ahorita así es que bueno ahí está la ella tiene como dos yo creo que ahorita bueno pues aquí vamos a comenzar vamos a ir cortando los los tomatitos obviamente no le voy a grabar todo el el corte pero aquí tengo un trastecito para irlos poniendo y este ahorita que que termine ya les muestro pues cuantos fueron y les digo de esto yo nada sembré salieron salieron solitos gracias a esa persona que me vendió la tierra y les digo miren aquí tengo unas coronas de cristo muchas personas me dicen que las coronas son de muy pocas ojos hojas y que son de muy poca agua y pues yo les echo agua cada tercer día igual que a todas las plantas y mira nada más cuánta flor tienen así es que bueno a lo mejor se adaptaron conmigo desde que yo este las las tengo este pero no sé y todas esas son plantas que mi papá ha ido trayendo o sea como piecitos y los ha ido poniendo y van van prendiendo está en mi tierra le conocen como mota por acá la conocen como terciopelo tengo muchísima de aquel lado tengo una maceta como con unas 50 porque yo las plantea hace dos meses para que hubiera ahora para el día de muertos así es que ya el día de muertos van a ver que las vamos a venir a cortar y van a poder verlas la planta de jitomate tiene como unas tipo espinas pero no pican es como una como tipo se mira como si fueran granos que tiene así la la mata pero no esta es la calanchoy que les digo que es para la próstata esta tiene la conocemos como mala madre tiene sus hijitos y nada más los tira y solitos prenden nada más que aquí como no tengo tierra yo se los quito de esta manera y los echo acá porque si no pues los va a tirar al piso y pues no van a nacer pero la calanchoy de verdad es bien generosa esta era una mata súper chiquitita y ha crecido mucho si alguien es de por aquí de celaya este quiere yo le puedo regalar tengo muchísimas allá tengo más este cepasote que salió solito también entonces vamos a terminar de cortar todos todos los los jitomates y los chiles porque también vamos a cortar este los chilitos que les digo que son todos estos estos yo corto nada más los rojos porque los estoy poniendo a secar para hacer como chile de piquín y este y para ponerle a nuestro pico botanas verdad mira mira nada más cuántos y mira esta cuántos tiene ves esta tiene muchísimos entonces vamos a ir cortando claro que esta tú le puedes cortar también estos negritos para una salsa para un guisado si se puede pero yo no le voy cortando los rojos ya llevo como unos 200 yo creo de de este mes porque todo el año tiene esta no deja de echar esto se me cayó uno mira aquí está entonces vamos a terminar y regresamos bueno amigos pues miren estos son los que han salido ahorita y les digo ya después de unos tres días de corte porque diario amanecen así este puño de unos tres días de corte es que yo hago la salsa pero los chilitos y los dejo para irlos secando y les digo esta es la la mota o la terciopelo no sé cómo le conozcan ustedes creo que normalmente en méxico se le conoce como terciopelo pero yo se le conoce como mota allá en mi tierra en michoacán y por cierto está en 15 días más o menos más o menos en primeros de octubre ya casi toda va a estar toda roja para poder cosecharla a finales de octubre para lo que son todos santos y aquí arriba pues tengo otra calabaza que se está subiendo bien y pues eso es lo que está aquí en el jardín amigos y pues bueno aquí nos vamos a despedir ya esto lo que yo quería que ustedes vieran que en el jardín ustedes en su patio pueden tener muchas muchas plantas incluso tengo hasta un nopal mira que no venía a cortarle este nopal ya puedo cortar este todo completo para poder ponerlo en otra maceta y siga dando estos ya estaban tiernitos y creo que están sazonando mira vamos a ponerse sazones ya ya más viejones y pues bueno tengo mucha sábila también y les digo y ahí ya les pasé mi tip de el agua con jabón para sus plantas vean nada más qué color de hoja mira voy a quitar el enfoque para que ustedes lo puedan ver bien vean el color de esta hoja vean el color de esta y esto es gracias al jabón ok entonces me despido que tengan una excelente tarde dios los bendiga y nos vemos en la próxima